¿Aló? Hey, ¿qué tal? Hola, ¿cómo has estado? Bien, qué bonito escuchar tú después de tanto tiempo Gracias, y es el milagro que me llamas Ah, quería saber cómo estás Estoy bien, ¿y tú? ¿Tú lo estás? Eres tú, tan solo tú La que yo deseo, la que yo anhelo Eres tú, tan solo tú Una inspiración, eres un visión Que no puedo alejar, que no puedo olvidar Es muy difícil vivir sin ti Porque tú, 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 tú Eres mi adoración Porque tú, 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 tú Eres mi adoración Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago Solo tú, 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 tú Tú, 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 eres mi mamá y soy ¿Y tú? ¿Tú lo estás? ¿Aló? No, no estoy bien